Si el coronel no tiene quien le escriba, el presidente sí. Ahora en el laberinto, Erick Calcaño, padre, trae apuntes para la coyuntura. Adelante, don Alfredo Calcaño. Muchas gracias. Voy a continuar con lo que estaba hablando ayer. Las intervenciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial para cobrar deudas e imponer políticas económicas. En su carácter de agente de los países desarrollados acreedores, estas dos instituciones internacionales presionan para obtener a toda costa el pago de los intereses de la deuda externa de los países subdesarrollados deudores. Para eso, subvierten la jerarquía de los órdenes, pues provocan medidas y objetivos políticos sobre la base de requerimientos económicos. Es decir, las necesidades económicas de los países determinan cuál será su política. En los antiguos regímenes coloniales, el pago de la deuda externa solía ser el resultado de la conquista armada. Ahora les basta con los acuerdos del Fondo Monetario Internacional. La mayoría de las veces le resulta, pero a veces los resultados se le van de las manos. Existen varios ejemplos de insurrecciones populares provocadas por los ajustes del Fondo, cuya expresión más conocida es la Indonesia, de mayo de 1998, que puso fin a 32 años de dictadura sangrienta. Se produjo allí una sublevación popular cuyo detonante fue el programa del Fondo Monetario que imponía severos ajustes, devaluación, aumento del 70% en los servicios públicos y demás medidas conocidas en los programas clásicos de ajuste del Fondo, a cambio de préstamos por un total de 43 millones de dólares. ¿Qué se hace acordar algo? El resultado en Indonesia fue conocido. 500 muertos, renuncia de su harto. Además, otra característica es la invasión del orden político al orden moral. Esta modalidad ha tenido consecuencias nefastas. En algunos casos, insensibilizó la conciencia moral frente a la represión violenta. Todos nos acordamos del en algo andarán metidos. En otros, violó de modo abierto el derecho y la moral internacionales. Dos casos clásicos son las dictaduras de los generales Augusto Pinochet y Jorge Rafael Videra, ejemplos típicos de la invasión del orden político sobre el moral. En nombre de la lucha antisubversiva, no tuvieron ningún reparo moral en practicar el asesinato y la tortura como medios normales de acción política. Así acordar históricamente a la inquisición religiosa medieval y del Renacimiento. En estos casos, el orden político invadió y anestesió totalmente al sentido moral que desapareció. Otra modalidad fueron las intervenciones de Estados Unidos e Inglaterra en América Latina. Las inversiones militares que hemos sufrido los latinoamericanos a lo largo de la historia también constituyen consecuencia de la invasión del orden político sobre el moral. Es normal que la moral internacional condene la invasión de países. Pero cuando se trató de los intereses políticos de los países poderosos, Inglaterra en el siglo XIX y Estados Unidos en el siglo XX, no se tuvo el menor reparo moral en la invasión o en la organización de golpes. Los ejemplos sobran. Se crearon estados como Panamá y Belice. Se desmembraron por las fuerzas territorios como las Islas Malvinas Argentinas y la mitad de la extensión territorial de México. Hubo invasiones y golpes de Estado. La República Dominicana fue ocupada por tropas de Estados Unidos desde 1916 hasta 1924. Y en 1965 sufrió una nueva invasión para impedir que el doctor Juan Bosch, gobernante democrático, nacional y popular, transumiera el gobierno después de haber ganado las elecciones en 1962 y haber sido depuesto en 1963. En Guatemala, en 1954, una invasión patrocinada por la CIA de Estados Unidos derribó al presidente Jacobo Arbenz. En 1973 el gobierno de Estados Unidos organizó el golpe de Estado en contra del presidente Salvador Allende en Chile. En 1983 ocupó Granada a fin de deponer al gobierno del presidente Norris Bishop. En diciembre de 1989 invadió a Panamá para secuestrar al presidente Manuel Noriega, acusado de narcotraficante. Estos son hechos lo suficientemente probados y difundidos por la prensa en todo el mundo que no pueden ignorarse. Y más recientemente están los casos de Manuel Zelaya, destituido como presidente de Honduras en 2009, Fernando Lugo en Paraguay en 2012, Dilma Rousseff en Brasil en 2015. Como se ve, son todas violaciones a la moral y al derecho internacionales realizadas en nombre de una conveniencia política y que no se saca de resabios o de enormidades históricas, sino de hechos y de amenazas actuales en la política internacional. Los casos que enumeré constituyeron ejemplos de dominación de un orden inferior o sobroso superior que produjeron situaciones de barbarie en la expresión de Pascal. Ahora si que haremos casos de angelismo o ingenuidad en los que un orden superior, el moral religioso, invade a otro inferior, el político. Voy a referirme al caballo de Troya, a la decepción de Moctezuma y la peste en México y en todos los casos las consecuencias fueron desastrosas. Comencemos con el caballo de Troya. El ejemplo típico de invasión del orden moral religiosa al político fue el que llevó al pueblo de Troya a introducir un caballo de madera en sus muros, falso regalo de los dioses, verdadero contingente de guerreros aqueos. Bueno, se relata esto históricamente y en la odisea al final le creyeron a Sinón, un griego que simulaba ser enemigo de Ulises, quien aseguraba que el caballo era una verdadera ofrenda en contra de las advertencias de Laconte y de Casandra, quienes veían en él una trampa de los aqueos. Los teucros, que así se llaman los habitantes de Troya, introdujeron al caballo en la ciudad, festejaron el triunfo, lo regaron con vino y durmieron. Después, los aqueos salieron del caballo, abrieron las puertas y entraron los griegos que habían simulado alejarse de sus barcos y aniquilaron a Troya. Había otras soluciones, evidentemente, para encarar la situación en la que estaba Troya. Pero, prevaleció la insensatez y el angelismo. La historia cubrió la necedad con el banco de lo inevitable. De modo, haciendo la historia, dice que debía prevalecer la solución de introducir el caballo porque era fatal que la ciudad se arruinase. Muchos siglos después vuelve a invocarse la fatalidad de la solución única. Nos ergotaron mis diez minutos. Mañana seguimos. la próxima. La próxima. La próxima. Gracias.